Hey, ¿cómo estás? Sigo viéndote tan sola en la oscuridad Pero ni cuenta te das Yo sigo acá Como un hombre en mi sigla que siempre ignoras Pero ni cuenta te das Ya la perdí de vista Por ahí Se camufla con sus amigas en el beat Se viste minimal y está pa' salir Ya la perdí de vista Baby, dime dónde estás Dítame la coordenada Dame una señal Dame una like 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 Hable con mi manejador Y llegamo' a un trato Si me aseguro un beso tuyo, fuimos ese contrato, my love Ya lo tienes de hacer datos, salgamos que deje prendido el auto Te llevo a Paris, te compro todo Louisville Vamos a hacer una serie como la de Louisville Mientras otra shorty se juega la del bling bling Ella está con sus amigas haciendo un brindis Si te sentís sola puedes venir a visitar el hotel Piso 24 pero nadie puede saber Si molestas lo de recepción le ponen mi cartel Ok baby Ya la perdí de vista por ahí Se camufló con sus amigas en el VIP Se viste minimalista pa' salir Ya la perdí de vista, ya la perdí de Baby dime dónde estás Dígame la coordenada Dame una señal Dame una like, dame una like Dame una like, dame una like Baby pide va que te llevo el espacio Una modelo siempre se viste fashion Durísimo en el piso del living A todos los papás los controla como mi de guía No le pueden competir No me viste, yo te vi Me dice yo the loyalty No estuvo la royalty Salgo como un zombie, like a thriller No dirá el tiempo en el piso del living No lo sé, me de la pena Baby jump in on me Cuando estás lejos de mí Me recuerdas Lo que ellas hablan de mí Baby don't give a shit Cuando te doy I love it Me recuerdas Baby, dime, ¿dónde estás? Dígame la coordenada Dame una señal Dame una señal